Una mamá cabra está sacando a sus hijos cabritas del estómago de un lobo. Cuando tiene a casi todos afuera, se da cuenta que le falta uno. Luego vemos a la mamá cabra llevando de la mano a un niño, pero que al tener ropa de cabrita, ésta cree que es el hijo que le faltaba. Llegan a la casa y la madre llama a los demás diciéndoles que ya apareció su hermanito. Cuando el niño se topa con las cabritas, se asusta porque se encuentran muy heridos y a algunos le falta piel. El niño quiere escapar, pero las cabritas le dicen que no puede abrir la puerta si la mamá no está. Una de las cabritas se da cuenta que el niño no parece una cabra y les dice que su hermanito fue el primero en ser devorado por el lobo, por ende no debería tener su lana tan intacta y que puede que sea un truco del mismo lobo. El niño mira a todos lados queriendo escapar, pero la cabrita le dice que si realmente fuera su hermano, ¿por qué querría huir? El niño intenta escapar nuevamente, pero se cae y sin querer voltea a un espejo. Las cabritas se ven y se dan cuenta que están realmente heridas. Cuando el niño está a punto de huir, ve a las cabritas y se compadece de ellas. Se acerca la más herida y le da su abrigo de lana. Y vemos que el niño también tiene marcas de mordidas. Una de las cabritas anuncia que viene el lobo y todos buscan dónde esconderse, pero el niño se queda parado en medio de la sala. Se abre la puerta y es el papá del niño que según lo estaba buscando. Lo abraza, pero al niño no se le ve muy feliz. El papá lo tumba al suelo y le empieza a susurrar que debía quedarse con su papá. Luego sigue diciéndole, quédate conmigo, pero el tono de voz ya se está volviendo inquietante. El niño lo rechaza y el hombre empieza a rugir y morder al niño. Le saca la ropita y ahí es donde se transforma en lobo. El niño empieza a llamar a su mamá y luego salen todas las cabritas de su escondite y atacan al lobo. Hacen todo por ayudar al niño, pero resulta inútil. Hasta que aparece mamá cabra, ve la situación y agarra un pacer y electrocuta al lobo. Luego todos se abrazan y aparece la imagen del lobo transformado en hombre, pero con los pantalones abajo. Aparentemente luego de esto, la mamá cabra decide adoptar al niño como si también fuera su hijo. La vemos salir de casa y finalmente nos presentan cómo sale la bota del lobo de un lago y se escucha el sonido de un helicóptero. Definitivamente este no es un corto fácil de ver, pues todo el tiempo te hace pensar y reflexionar. Es un corto bastante sensible ya que habla sobre el abuso infantil y el daño que causa este en los niños. Es un video para hacer conciencia ya que se trata de un caso real y serio, donde los abusos en su mayoría son perpetrados por miembros de la misma familia. Déjame tu pulgar arriba y suscríbete para que la familia siga creciendo. Déjame en los comentarios qué opinas de este corto.